En esta nueva serie, permanente y dominical, tendremos videoreseñas de modelos a escala 1.43 y tendremos cuatro tipos de secciones. Tendremos de turismo, de rally por supuesto, de competición, competición fuera de rally, se entiende, y por supuesto, militares. Como veis hay algunos fuera de su caja, otros dentro, hablaremos de la caja, de sus detalles, de todo. Serán unas videoreseñas muy completas, pero en pocos minutos serán videos cortos. Y después de cada video, aprovecharé para mandar un saludo a un suscriptor, así que si queréis que os salude en alguno de estos videos, me lo ponéis en comentarios y os saludo en el siguiente que haga. Y sin más preámbulos, vamos con la videoreseña de hoy. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues hoy vamos con mi disciplina deportiva preferida, es decir, el rally. Y he querido comenzar con algo muy clásico, un coche que me gusta mucho y que me encanta su pintura. Y un modelo del año 1982. El modelo no, digamos, el coche, ¿vale? Es un Renault 5 Maxi Turbo. Y bueno, pues yo creo que el más famoso, el que tenía la pintura amarilla, negra y blanca. Y la publicidad de Elf. Este modelo es de la marca Mondo Motors. Estos modelos están muy bien y además son muy, muy baratos, porque los puedes llegar a conseguir por 3 euros y pico. O sea, que para empezar una colección 1,43 son buenísimos. Puedes conseguir muchos por muy poco dinero. Y es una marca italiana. Bueno, lo primero vamos a ver su packaging, ¿vale? Ahí tenemos Racing Vintage, porque evidentemente es algo muy antiguo y te pone un casco antiguo de piloto de coches. Ahí tenemos Mondo Motors, que es la marca. 1,43 que es la escala. Y aquí, bueno, pues diseño italiano. Y ahí pues Metal Daikas. Aquí un poco lo mismo. Y aquí te dice la serie de colecciones que tiene Mondo Motors. Tiene seguridad, que es coche de policía, ciudad, turismos. Vintage normal, que es coches antiguos, tipo el escarabajo, cosas así. Farming, o sea, tractores. Building, que sería de construcción. Y aquí te viene la página de Mondo Motors para que puedas mirar todos sus productos, ¿vale? Y aquí te viene la muy importante licencia oficial de Renault, ¿vale? Aquí, bueno, son la serie de precauciones que vienen todos los coches. No tienen más relevancia. Y vamos a pasar a abrirlo. Abrimos por aquí. Y tenemos la caja exterior y la caja interior. La caja interior sirve también de expositor. No es que esté muy currado, pero bueno, o sea, queda bonito. Incluso aquí nos pone algo más de información del modelo. Nos pone que es un Renault Maxi Turbo del año 1982 y del Tour de Kurs. Y bueno, pues en el grande nos pone Vintage. Vale, vamos a pasar a sacarlo de ahí. Bueno, ya está liberado. Vamos a quitar esto de aquí. Y podemos ver el modelo en detalle. Está muy bien hecho. Ya os digo, para su precio, pues está genial. Bueno, fijaos en su frontal. Está, pues, bastante bien pintado, ¿vale? El logo de Renault no está pintado, pero bueno, tampoco podemos pedir cosas por el precio que tiene. Y ahí, pues, nos viene la pegatina del rally en el que participo. Otra cosa también muy típica era la calca de Elf. Ahí tenemos la calca de Eso también con el número 7. El número 7 de arriba, con el logo de Renault en grande y las cestas de Elf. Y bueno, la pintura está muy bien. Tenemos un contraste entre amarillo, negro y blanco. El negro es un negro muy chulo. Por detrás no han pintado nada de las luces. Un vallito gordo, ¿vale? Y las llantas son de goma. Perdón, las ruedas son de goma. Las llantas son de plástico. Un plástico bastante buena calidad, buen acabado. Y además iguales a las que tenía este coche en su época. Así que está muy bien. Por debajo es bastante sencillo. Incluso nos viene ahí un número de serie y todo. Nos pone Mondomotor, pues, el nombre del modelo. Y tiene dos tornillos, con lo cual podemos desarmar el coche si queremos. Los interiores, bueno, pues, son funcionales, ¿vale? No os voy a decir que sean para nada espectaculares, porque no lo son. Están hechos en negro, pero por lo menos están realizados. Que para una maqueta de un precio tan bajo, pues, está más que suficiente, ¿vale? Y bueno, creo que poco más puedo hablaros de este Renault Maxi Turbo del año 1982 versión de Rally. Y ahora con este Renault 5 en la mano, voy a aprovechar para saludar a un suscriptor llamado Mateo de Lugo. Así que ahí va el saludo. Y poco más que decir tengo. La verdad es que vamos a hacer un pequeño veredicto. La caja es de cartón, pero... Bastante aceptable, con incluso expositor. Expositor un poco cutre, pero por lo menos lo trae. Y la maqueta, pues, está muy bien. Y repito, por el precio que tiene, pues, está genial. Obviamente tiene algunos fallos, como la pintura trasera de las luces, que es inexistente. Y los interiores no es que estén especialmente bien realizados. Pero bueno, es que por 4 euros, ¿qué queréis? Así que se lleva un aprobado más que suficiente. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!